A ver si se acuerdan un poquito Fíjense, si se acuerdan y la cantan Entonces, entonces no nos vamos A ver si se acuerdan Te extraño, te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas No quiero ver la luna si no estás Y no quiero encontrarte en las estrellas Tú eres mi única pena Toda mi felicidad No trapar y te dejo amor Tú eres mi poder De mi ser De mi ser De mi ser Del corazón No trapar y te dejo 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 Se dice que ya se olvidar No trapar y te dejo No trapar y te dejo Gracias.